Esta es la ley 812 Y vamos a irnos acá Mi querido Moisés, ¿estás ahí? Ángel, ¿estás ahí por ahí? A ver, ¿quién es más? Bueno, no sé si es el nombre de señal Claro, ahora sí chicos, ¿me escuchan bien? Hola Ahora sí Si tenemos un poco Ahora sí tenemos problemas con el volumen, ¿no? No, les decía, los pagos a cuenta son elementos que vamos a analizar Respecto a lo que es la deuda tributaria, ¿ok? Porque los contribuyentes por lo general no pagan en efectivo todo Siempre van a pagar una parte Y ya el código tributario obliga a la administración tributaria a no rechazar pagos Entonces ahí ya tenemos un problema, ¿no? Entonces te obliga a no rechazar pagos, ¿ok? Entonces el contribuyente no te paga de golpe Entonces tenemos que generar un tema de pago a cuenta ¿Sí? Mi querida Frecia ¿Me estás escuchando bien? Bueno, no te dicen, sí, la escucho Hola Frecia Leeremos este párrafo, el parágrafo tercero de la ley 812 La ley 812 modifica el artículo 47 del código tributario La forma y metodología de los pagos a cuenta Leeremos el parágrafo tercero, por favor El que está sombreado en tu pantalla Está bien Los pagos parciales una vez transformados a unidades de aumento de vivienda Serán convertidos a valor presente a la fecha de vencimiento de la obligación tributaria Utilizando como factor de conversión para el cálculo de interés La relación descrita en el parágrafo 1 del presente artículo Y se deducirán del total de la deuda tributaria sin interés Muy bien A ver, mi querido Benedicto Rodolfo Buenas noches ¿Estás ahí? Buenas noches, licenciado Hola ¿Qué tal? ¿Nos puede explicar ¿Qué ha querido decir nuestra compañera con este artículo? Para empezar ¿Le entendiste a la primera? No, no muy bien, dicen No muy bien Y nadie ¿O ha habido alguno que me... Sí, diga, sí, yo Pero sí, licenciado, ¿no? Que hay que pagar... Que hay que hacer... Hay que transformar a USB Muy bien Los pagos parciales Ese es el primer elemento Sí, exacto O sea, lo analizaremos ahora por partes Porque ahí sí lo vamos a entender bien todos ¿Ok? Primero La deuda tributaria Dice Señores La... Y Hacemos esto Hacemos esto El valor del boliviano En el tiempo ¿No es cierto? El valor... Hasta... Esta... Convertidos a valor presente Aquí A la fecha de vencimiento Perdón, chicos ¿Me escucha mejor? Sí, ahora creo que sí Sí Gracias, querido Roberto Entonces, les decía La deuda O sea, el pago parcial Se transforma en UFBs Con eso tenemos el valor Del importe En... Del impuesto Ahora Seguiremos leyendo Dice Serán convertidos A valor presente A la fecha de vencimiento De la obligación tributaria ¿Qué será el valor presente, chicos? ¿Qué será el valor presente? Y dice Hasta la fecha de vencimiento De la obligación tributaria La actualización de la deuda La actualización de la deuda Ya Podríamos tenerlo así Perfecto Damaris ¿Demirías algo? Perdón, dicen La serie de pagos Sería La serie de pagos Puede ser Ok Aquí estamos hablando De un pago parcial Dice Los pagos parciales No puede ser uno O puede ser varios ¿Sí? Pero, dice Serán transformados Serán Convertidos Dice A valor presente ¿Alguna vez ¿Han escuchado Del valor presente? Ahí Entre todos Mis coleguitas Acá O sea ¿Para qué es el valor presente? ¿Para qué se usa El valor presente? A ver Cuéntenme Cuéntenme Es el valor Que puede tener Un determinado flujo De pagos En el futuro Pero que lo recibimos El día de hoy Muy bien O sea Tiene que ver Con dos cosas importantes Primero Un flujo ¿No? Pero lo recibe Solo Pero acá Lo que estamos diciendo ¿Y para qué usamos El valor presente? Para lo que dice Nuestros Nuestros manuales De finanzas ¿No? Para evaluar El valor Del dinero En el Tiempo Por eso Mi querido Roberto Me dice No Son flujos Que recibimos hoy En el tema Tributario Lo vamos a entender De la siguiente manera Si tú me hubieses Pagado tus impuestos A tiempo ¿Sí? Hubiera yo Construido Una carretera más Hubiera pagado Un maestro Hubiera Que si yo Hubiera hecho Una importación En beneficios Del estado No sé Pero como tú Me estás pagando Después Yo estoy Llevando ese Flujo futuro Porque me estás Pagando mucho Después Al valor presente Y ese valor presente Va a ser la fecha De vencimiento De la obligación De la obligación Tributaria Entonces Estoy Retrocediendo Mi pago Que estoy Haciendo hoy Hasta la fecha De vencimiento De la obligación Tributaria ¿No es cierto? Eso te dice ¿Y cómo lo vamos a hacer? Aquí dice Utilizando como factor De conversión Para el cálculo De intereses La relación Descrita en el artículo Uno Del presente Decreto Entonces Si vemos Al parágrafo Uno Dice La deuda Tributaria Es ¿No? Y el interés Es ¿Sí? Del 4 Del 6 Y del 10 Entonces Por eso Es que Utilizamos Ese factor De conversión Para el cálculo De intereses ¿Y qué más dice? Y se deducirán Del total De la deuda Sin intereses Claro Si hoy Estoy haciendo Un pago Y lo retrocedo Hasta la fecha De vencimiento En la fecha De vencimiento Como tal Queridos alumnos No me debía Intereses Por eso Puedo Metear A veces Yo comparo Esto De lo que Nos explicaban En el cole Nos decían No ve No puedes Sumar papas Con manzanas Tienes que Sumar papas Con papas Y manzanas Con manzanas Entonces Si yo tengo Un pago Hoy Y tengo El vencimiento Antes Tengo papas Y manzanas Tengo que Transformar En papas Para que Realmente Pueda hacer Esa resta ¿Ok? Este artículo Si bien Como les decía Es un poco Complicado De entender Si Tiene un significado Cuando Hacemos el protocolo De cálculo Y el protocolo De cálculo Es increíblemente Fácil Con esta Metodología Que vamos a ver Ahora Los pagos A cuenta Vamos a Volver A leer Los pagos A cuenta Una vez Transformados En UFBs Serán Convertidos A valor Presente A la fecha De vencimiento De la obligación Y se descontarán Del total Sin intereses Si se fijan El pago De hoy Lo estoy Transformando A la fecha De vencimiento ¿Si? Y el tributo Metido A la fecha De vencimiento Estoy descontando Mi pago Parcial Y como bien Decía Roberto Puede ser Uno Puede ser Dos Puede ser Tres Puede ser Diez Todos los pagos Parciales Los llevo A valor Presente ¿Para qué? Para restar Del total De la deuda Obviamente Sin intereses Porque a la fecha De vencimiento El contribuyente No Me debía Intereses ¿Ok? Muy bien Si lo ponemos En fórmula Dice Los pagos Parciales Transformados En unidades De fomento A la vivienda Entonces ¿Qué tengo que hacer Primero? El pago Parcial Que está En bolivianos Dividirlo Entre el tipo De cambio De la fecha De pago Con eso Voy a transformar En UFMS ¿Ok? Y voy a Utilizar El factor De intereses Uno más La tasa De interés Entre 360 Elevado A la ¿Sí? Entonces Voy a utilizar El factor De intereses Y la cantidad De días Que voy a Retroceder El pago Va a ser La cantidad De días Que yo me estoy Atrasando ¿Ok? Antes lo transformaba Adelante Ahora lo transformo Atrás ¿Ok? Y para eso Utilizo esta fórmula Vamos a aplicar El mismo ejercicio De el anterior De la anterior clase Lo mismo Este señor Me debía 10 mil Me debía El 8 de noviembre Del 2018 Pero me paga El 26 de abril Del 2021 Perdón Me debía 12 mil 559 ¿No? Sí Y me paga Ahora solamente Este contribuyente Me paga 10 mil La anterior clase Habíamos calculado Que me debía Como 14 mil ¿No? Pero ahora Solo paga 10 mil ¿Cuál es el efecto? Fíjense Tengo los mismos datos Fecha de vencimiento Fecha de pago Los tipos de cambio La cantidad de días Que hemos contado ¿Sí? Que hemos visto Cuántos días son Y el interés ¿Sí? Entonces Con estos datos Voy a ver Cuál es el efecto De pagar Solo 10 mil Pesitos En esta fecha Ahí está Entonces ¿Qué hago? Los 10 mil Bolivianos Los transformo Entre el tipo De cambio De UFB Desde la fecha De Pago Y lo divido Entre 1 Más la tasa De interés Del 4% Entre 360 Elevado a 900 días De Mora Y digo El valor Presente De un pago De 10 mil Bolivianos Es 3 mil 825 UFB Así no me Dice mucho Lo veremos En gráfico Fíjense Fíjense Yo pago 10 mil Que equivalen Al 26 de abril De 2021 A 4 mil 228 UFB Aplico la fórmula ¿No? Y he visto Que esto Se transforma En 3 mil 825 Siempre Un pago Parcial Llevado A valor Presente Va a ser Menor ¿Por qué? Porque estoy Retrotrayendo El pago En el tiempo Porque hoy día 10 pesos De hoy día No valen 10 pesos De lo que eran ¿No es cierto? Entonces estoy Como que Quitándole El valor En el tiempo Para ver Su correcto Posicionamiento En la fecha De vencimiento En la fecha De vencimiento Este contribuyente Me debía 12 mil 559 Equivalentes A 5 mil 493 UFBS De descuento Los 3 mil 825 Y me va a dar Que este Contribuyente Me debe 1668 UFBS Vuelvo A repetir Vuelvo A repetir Lo que dice La norma Los pagos Parciales Una vez Transformados A unidades De fomento A la vivienda Serán Convertidos A valor Presente En la fecha De vencimiento De la obligación Tributaria Y se deducirán Del total De la deuda Sin intereses ¿Sí? ¿Cuánto me debe Este contribuyente? El contribuyente Me debe 1668 UFBS O 3 mil 813 Si los 1668 Lo multiplico Por el tipo De cambio De la fecha De vencimiento Me salen 3 mil 813 Bolivianos De pago Entonces Este contribuyente Sujeto Pasivo Operador No me debe Ya 12 mil 559 Me debe 3 mil 813 Bolivianos ¿Ok? ¿Qué pasa Si hago Un pago De 2 mil Hago El mismo Protocol ¿Ok? Y hasta Que sea Cero ¿Sí? Más entendible Querida Maris ¿Ya entendiste Mejor La aplicación Del valor Presente? Sí Listen Ya Estoy Entendiendo Mejor Muy bien Ahora Vamos a Vamos a ver Vamos a hacer un análisis Porque alguien me tiene que explicar Tenía 10 mil pesos Tenía 12 mil 559 Me estás diciendo Que mis 10 mil pesitos Solamente Han valido 8 mil 745 Porque 3 mil 825 UFBs Equivalen A 8 mil 745 Bolivianos Entonces Me estás diciendo Que yo Habiéndote Pagado 10 mil pesos Administración Tributaria Tú Solo me lo estás haciendo Valer 8 mil 745 Sí Hay una diferencia De 1255 Sí Entonces ¿A qué se debe Esta diferencia? Y vamos a Explicarla A partir Del valor Presente Vale decir A partir De este pago Ok A partir de este pago Vamos a establecer ¿Cuál es esta diferencia? Ok Primero Estos 8 mil 745 Le vamos a calcular Deuda tributaria Con los mismos Datos que tenemos Porque no hemos cambiado La fecha de pago La fecha de vencimiento Es la misma El tipo de cambio Es lo mismo Pero trabajaremos Sobre el pago parcial Que A valor presente Que ha hecho este contribuyente Estos 8 mil 745 Le saco su mantenimiento De valor Ok Que Si divido El tipo de cambio De la fecha De El tipo de cambio De la fecha De pago Entre el tipo de cambio De la fecha de vencimiento Menos 1 Por estos 8 mil 745 Me va a dar Que el contribuyente Ha generado 302 pesos De Mantenimiento Ustedes saben Que A eso le calculo Tributo Metida Actualizado Para los intereses Entonces Esto Que son El valor El valor presente Del pago Más 302 Pesitos De mantenimiento Me sale 9 mil 47 De Tributo Metida Actualizado Utilizo eso Para el cálculo De interés Los 9 mil 47 Por el 4% Entre 360 Más 1 Elevado A 910 Potencia Menos 9 mil 47 ¿Cuánto me da? 952 Bolivianos De intereses Entonces Digo 8 mil 745 Pesos Más 302 Pesitos De Mantenimiento Más 952 De Intereses Da 10 mil Prox Porque me sale 9 mil 999 Bolivianos ¿Ok? La deuda Más 2 Menos 2 Siempre acuérdense De eso ¿Ok? Hay una coleguita De mi oficina Que me decía Puedo pagar por 50 Pesos No Más 2 Menos 2 No hay más ¿Ok? Entonces Ahí está Chicos La explicación De cómo va La mano De lo que es Un pago parcial ¿Y qué pasa Si tengo 2? ¿Qué pasa Si tengo 3? La misma metodología ¿Qué pasa Si tengo 60? La misma metodología En 60 cuotas Estamos hablando De facilidad De pago No se olviden Que hoy en día Puedes hacer tus pagos Hasta en 60 cuotas En facilidades de pago A la administración Tributal ¿Qué pasa Se adicionó Es el N3 ¿Ok? Y resto Y 2 Sea adelante Sea atrás El concepto Del 4, 6 y 10% En el tema Tributario Se sigue Manteniendo ¿Ok? Se sigue Manteniendo Muy bien ¿Alguna pregunta Mis queridos alumnos? Sí Ahora Lo que hemos hecho Nosotros Sí Lo que hemos hecho Nosotros Es Lo que hemos hecho Es establecer Cuáles son Los criterios De la deuda Tributaria En un tema En un tema Más Teórico ¿No? Y todo el tiempo Lo aplicamos En la aduana ¿Sí? Ahora veremos Como les decía Les prometí La anterior clase Veremos Un Excel Que nos permite Hacer Los cárculos Y ahí vamos a hacer Un análisis De lo que Que es la deuda Tributal Ahora usaremos Vamos Vamos a replicar Este mismo ejercicio ¿No? Tienen el ejercicio Les voy a mostrar Una vez más Cuidado No se hayan anotado Los 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 datos Por favor Por favor Saquen un screenshot Si es que no se acuerdan Lo tienen ¿Sí? Ahí están los datos Que vamos a usar ¿Ok? ¿Sí? El tributo De la $12,559 Para $10,000 Vamos a ver Ahora Cómo vamos a Recalcular ¿Ok? Saquen el Screenshot Lo que ustedes quieran Vamos a Verlo en el Excel Ahí está Este es un Excel Como les digo Que me ha acompañado Desde hace muchos 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 años ¿Sí? Siempre lo menciono Aquí a mi A mi querido Amigo Miguel Arriaga Sí Es uno de los Uno de los Tributaristas Que Impuestos Nacionales Me ayudó A A Generar Esta tablita De Excel Que como les digo Nos ha ido Acompañando En el tiempo Tienen ustedes Tipos de cambio Acá Para hacer cálculos Desde 1986 Cuando La diferencia De dólar Era Era Uno Setenta ¿Sí? Iba variando Los dólares Porque obviamente Nosotros Hemos sido Hemos sido Hemos sido En disreg Nunca Y Hemos 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 Desde acá hemos congelado el dólar, desde el 26 de diciembre del 2002. Ok. Vamos a ver. En realidad, y eso les comentaba creo en la anterior clase, el... Ahí está. Las UFB se crean, las UFB se crean el 8 de noviembre del 2001. ¿Ok? Y se empiezan a calcular desde el 2001. Pero tributariamente, tributariamente, viene este decreto supremo, el decreto 27028 del 2003. Muy bien. El 27028 del 2003. Y nos dice, señores. Aquí está. Dice, obligaciones tributarias, ¿no? Artículo 4. Dice, los pagos parciales o totales correspondientes a obligaciones tributarias del servicio de impuestos nacionales, la aduana nacional y los gobiernos municipales que se realicen con posterioridad a la ley 2434 se actualizarán. Ahora, aplicando los procedimientos legalmente dispuestos, tomando en cuenta la variación de la cotización oficial de la venta del dólar estadounidense del 26 de diciembre del 2002 y la variación de las UFBs desde el día hábil anterior al pago. Entonces, hemos congelado el tema del dólar desde el 26 de diciembre del 2002. Sí, por eso es que nosotros utilizamos UFBs desde esa fecha. Y fíjense, fíjense, teníamos un boliviano equivalía a 1.0, no, perdón, 1, sí, 1.00815 UFBs equivalían a un pesito. Sí, una UFB equivalía a, perdón, una UFB equivalía a 1.00815 UFBs es casi igual, un peso, una UFB. Debías 20 UFBs, era 20 bolivianos. Debías 50 UFBs, era 50%. Ahora, ¿qué pasa, Gilda, si debes 100 UFBs con tu declaración jurada de impuestos nacionales? ¿Cuánto es la multa? Celina. ¿Estás ahí? ¿Me escuchan bien? Me preocupa. Sí, dice. ¿Sí? Perfecto. Damaris, recién está, está muy entrecortado, ¿me dices? ¿Recién o sigue así? No, dice, hace rato, hace rato era. Gracias, Damaris. Como 237 bolivianos. 237, diría. Y era 100 pesos. No, entonces, por eso, por eso les decía en la anterior clase, lo que, lo que ha aumentado, pero, pero de manera descomunal, es el tema de los tipos de cambio de UFB. Y puedes llegar a deber más en mantenimiento de valor que en intereses. Bueno, vamos a usar esto. Y se los voy a pasar, ¿ok? Lo único que les pido es que lo mantengan actualizado. Mira, lo tenía actualizado hasta septiembre, hasta el 10. Las UFBs, por si acaso, salen cada 10, chicos. Cada 10 salen las UFBs. De 10 a 10. De 10 de mayo a 10 de junio. De 11 de junio a 10 de julio. Y así salen. Ahorita tenemos UFBs hasta el 10 de octubre del 2021. Yo les voy a hacer la actualización y con eso se los paso. ¿Vale? ¿Sí? Para que ustedes lo tengan. Vamos a esta. Tiene, tiene cuatro, tiene, perdón, tiene tres, tres pestañas. Una es para las sanciones, una es para los pagos de cuenta y otra es para la liquidación bruta. ¿Ok? Vamos a ver las tres opciones. Vamos a la liquidación. En nuestro ejercicio, habíamos puesto una declaración de importación. Voy a ampliar destito para que se vea. Puede ser DUI, puede ser DIN. ¿Sí? Tú lo que tienes que colocar es la fecha de registro. No. Y la fecha de vencimiento. Conforme estaba nuestro ejercicio, aquí colocamos 5 de noviembre. ¿Sí? Y aquí colocamos 8 de noviembre. ¿Cuánto me debía el contribuyente? 12,559 bolivianos. De manera automática, busca las UFBs y te dices 2.686350, que debe cuadrar con el tipo de cambio de la fecha del ejercicio. Entonces, esa es la fecha que va a trabajar. Después, lo que hace este Excel es transformar en UFBs. Ahí están los 5,493. Y dice, ¿hay un pago? Sí, hay un pago. Muy bien. ¿De cuánto es el pago? De 10,000 bolivianos. ¿Cuándo ha hecho el pago? El 26 de abril del 2021. Sí, muy bien. ¿Qué más hace? Él dice, ah, estamos entre entonces el 26 de abril. Entonces, en estos box verdes, perdón, amarillos, te dice, el primer tramo, por si acaso, es hasta el 8 de noviembre del 2022. O sea, hasta el 8 de noviembre se cumplen los 1,461 días. Acá, dices, desde el 9 de noviembre del 2022 hasta el 8 de noviembre del 2025, se completa el segundo tramo. Y a partir del 9 de noviembre del 2025, el tercero. ¿Dónde estamos? En el primer tramo con los 910 que habíamos calculado. ¿No? Bueno, después el sistema Excel agarra y dice, el tipo de cambio de la fecha del pago es 2.36536. ¿Qué cuadra con nuestro, nuestro cálculo? Y dice, estos 10,000 pesitos equivalen a 4,228 UFBs a la fecha de pago. Muy bien. Pero a valor presente es 3,825. Entonces, los pagos parciales, una vez transformados, una vez transformados en la vivienda, serán convertidos a valor presente en la fecha de la obligación tributaria, se deducirán del total sin intereses. Entonces, digo, 5,493 menos 4,228, perdón, 3,825, equivale a, o 8,746, hay un saldo a favor del fisco de 1,668, o 3,813. Voy a mi ejercicio del... Ahí están los 3,813 o los 1,668. Y como hemos calculado, ¿se acuerdan? La consulta del pago parcial genera 302 pesitos de mantenimiento y 952 de intereses textual, tal cual está, ¿sí? El ejercicio. ¿Sí? Estamos bien. Estamos bien. ¿Sí? Ahí está en Excel lo que todos hemos calculado, hemos elevado, ¿no es cierto? Con dos datos. O sea, el dato del tributo, el dato de la fecha de vencimiento, el dato del pago, sí, y obviamente la fecha del pago, ¿no? ¿Qué crees, Gey? ¿Más fácil, más difícil? Más fácil. Más fácil. Con el... Yo sé que me va a... Pero ¿por qué no empecemos con esto, ¿no? Porque ya les he dicho, tienen que conocer de dónde salen, ¿no? Porque si no, tampoco les va a servir mucho. ¿Ok? Ahora, acá, esta es la parte ya del... del Excel y me voy aquí arriba y le pongo la fecha de cálculo. ¿Sí? Para fines del ejercicio, habíamos dicho la fecha de cálculo. 26 de abril del 2021. Si quiere, lo podemos calcular hoy día, pero tenemos que tener los tipos de cálculo. Entonces, aquí estamos acá, ¿no? Entonces, me debes, todavía me debes. ok. Entonces, sale sin observación, entonces, lo que va a ser el Excel, es decir, la deuda actualizada a la fecha de la consulta, o sea, el saldo que me debo, estos 1,668, equivalen a 1,843 o 4,359 bolivianos de deuda actualizada. ¿Sí? Muy bien. Entonces, no solamente hemos calculado el pago parcial, sino además, hemos calculado cuánto más nos debe con intereses y todo a hoy día, a la fecha de 20, de pago, perdón. Entonces, acá tenemos este ejercicio completo que hemos hecho en la presentación, ahora en este Excel. ¿Ok? Pero lo que nos lleva a pensar en estos 3 escenarios, ¿sí? Primero, les voy a, les voy a hacer recuerdo cuánto habíamos hecho el primer escenario. En el primer escenario, sí, ahí está. Esperemos que gana lo mismo. Mire, este es el primer escenario, cuando hemos calculado el total de la deuda, ¿no? Ahí, porfa, querida Araceli, ¿me echas una manito? ¿sí? ¿Estás ahí? No, creo que no está. Gilder, ¿estás ahí? Ahí tampoco. Karen. ¿Me escuchas? Dios. Buenas noches, licenciado, sí, la escucho. Hola, Karen, creo que llegaste. No, pero está bien. Karen, escúchame, me vas a ayudar, porfa, ¿sí? ¿Te acuerdas que este es el ejercicio que hemos hecho en la anterior clase? Hemos calculado el total de la deuda, ¿no? Entonces, vamos a usar esta, esta, este monto. 14,359, ¿ok? Entonces, me hace ese recuerdo de ese número. 14,359 como el total de la deuda tributaria que nosotros hemos calculado en primera instancia. Muy bien. voy al Excel. En vez de 10,000 bolivianos, ¿sí? Voy a poner, ¿cuánto? 14,359. La misma fecha, ¿no? O sea, el 26 de abril. Veremos cómo reacciona el cálculo. Decimos, el tipo de cambio no varía y vamos al valor presente. 5,493. Fíjense, ¿y cuánto es el tributo emitido en UFBS? 5,493. Entonces, esos 5,493 equivalen a 12,559 bolivianos de valor presente con un mantenimiento de valor de 4,34 y un interés de 1,366. ¿Cuánto debe el contribuyente? ¿Cuánto debe? Cero. ¿No? Cero. Y antes solo con 10,000 tenía un saldo. Entonces, ¿han visto? Usando el valor presente del pago total le da igualito al tributo omitido original. entonces ya no nos debe plata porque él está pagando todo, ¿no? ¿Sí? Ahora, lo cual no es para... Dígame, dígame. Gracias. Justamente esa partecita quería comprender bien. Asumimos que esos 10,000 es 1 de X número de pagos, ¿correcto? Claro, podemos hacer 1, podemos hacer 5, podemos hacer 2, ¿sí? En este caso del ejemplo estamos haciendo 1. Ya, y esos 10,000 lo define el contribuyente, el que va a pagar. Claro, claro, o sea, tú le dices que tienes 14,000, no, el contribuyente te duele 14,000, pero tú agarras y dices como contribuyente, mire, tengo 3,000, o sea, ni loco el funcionario te va a decir, ah, no, vuelva cuando tenga, no ve, ¿sí? Te va a decir, ya, paga esto, pero todavía debe plata, ya, ok, o sea, porque obviamente si tú le dices, no, vaya a traer todo completo, ¿no? Como pasa con algunos de mis compañeros, que es loco, y también he escuchado mucho en eso en el Servicio de Impuestos Nacionales, que, pucha, o sea, no entiendo, o sea, cuál es la lógica, si el contribuyente está queriendo pagar por lo menos algo, recibele el pago, ¿no? pero bueno, también. Ahora, respecto, perdón, sí, respecto a estos pagos, ¿uno también puede definirlos durante qué tiempos, todo eso, o hay una tabla? Genial. Lo que pasa es que, claro, ustedes están llevando todo un módulo aduanero, ¿no? No están viendo un módulo tributario, que, bueno, sería interesante que lo vean, pero de alguna manera, cada deuda pasa por fases, ¿sí? Entonces, si estás en una fiscalización, ¿no? Tú puedes hacer un plan de pagos, entonces puedes decir, voy a pagarte en 36 meses, en 50 meses, en 60 meses, máximo 60. Entonces, de ahí no hay mucho problema. Pero, cuando estás, por decirte, en una etapa de ejecución tributaria, cuando ya has declarado y no has pagado, por ejemplo, el tema ya se hace más corto, ¿no? Entonces, tú vas haciendo pagos porque realmente la deuda se puede hacer muy grande. Va a depender de la fase administrativa donde tú estés. Hay plazos por fases, ¿no? En una fiscalización tributaria aduanera, tú tendrás un año para poder hacer los pagos en lo que dure la fiscalización o tendrás 30 días después de que te meten la vista de cargo. Eso, bueno, la idea es que lleguemos a la quinta clase haciendo un poquito de lo que es deuda, de lo que es fiscalización y ahí vas a ver, dependiendo en qué pase, tú puedes hacer los pagos. ¿Ok? Exacto, gracias. No, gracias a ti. Pero, vamos a llegar entonces con lo que les he mostrado ahora a tres conclusiones. ¿Ok? Si la deuda tributaria es igual al pago, entonces la deuda es cero. Ahí está, ahí está lo que les estoy diciendo. Porque el contribuyente está pagando el total de lo que te debe, aquí está el total de lo que te debe, entonces el resultado que estamos teniendo es cero. Ahí está. ¿No? Es cero. Entonces, la primera conclusión. Si estoy pagando el total de la deuda tributaria, entonces mi deuda tributaria es equivalente a mi pago parcial o mi pago total, la deuda va a ser cero. Muy bien. ¿Qué pasa si la deuda tributaria es mayor al pago parcial? Entonces, ¿qué quiere decir? Va a haber un saldo a favor del fisco. Lo probaremos. Ahí están los 10.000 bolivianos que paga el contribuyente. Entonces, pagando 10.000 bolivianos, porque sabemos que debe 14.000 y solo paga 10.000. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto será el saldo? Tenemos un saldo a favor del fisco. ¿Qué ha actualizado ese saldo a favor del fisco? Había sido 4.359. 9.000. Entonces, segunda, segunda conclusión, cuando mi pago parcial es menor a la deuda tributaria, hay un saldo a favor del fisco. ¿Ok? Pero también hay una posibilidad. ¿Qué pasa si mi pago es mayor a mi deuda? No sé, pues, o sea, Karen dice, no, no, sabes qué, yo quiero pagar 20.000. No, pero 2 veces 14. No, por si acaso, uno nunca sabe 20.000. ¿Ok? Hay 20.000, he dicho. Ahí está. ¿Qué hace? Hay que hacer el mismo descuento. ¿No? El mismo descuento, ¿sí? A valor presente, pero aquí vamos a ver que, ah, no, no, ok. Miren, el valor presente es 7.651. ¿No? O 17.492. Pero el contribuyente solo me debe, pues, 12.559 bolivianos. Y mira, el valor presente del pago es 17.000 bolivianos. Entonces, acá va a generar intereses, sí, pero lo correcto sería que solo genere intereses por lo que es suficiente para cubrir la deuda, ¿no? Por demás. Porque si le tiro sobre el total del pago, los intereses van a ser elevados y ¿para qué? No está pagando la deuda. Entonces, lo que quiero llegar es lo siguiente, miren. Acá, si se fijan, me está dando un saldo negativo. No le debo al fisco. ¡El fisco me debe! ¿Ok? Entonces, cuando genero esto, miren, no me sale deuda tributaria, pero automáticamente se activa estas dos casilitas que dicen saldo susceptible, acción de repetición. ¿Ok? Y aquí dice susceptibles 5,641. ¿Y cuál? ¿Por qué será 5,641? Es fácil. Él ha pagado 20,000 bolivianos. Pero para cubrir la deuda sólo tenía que pagar ¿cuánto? ¿Dónde está mi querida amiga del dato? ¿Cuánto debía pagar solamente pagar? ¿14,000? ¿Cuánto era? 359. Sólo debía pagar esto para que la deuda esté completa. Pero paga 20,000. Ahí está. Estos 5,641 es el excedente del pago. ¿Me entienden? Entonces aquí les estoy demostrando sea adelante sea atrás hay tres reglas de mi deuda es igual a mi pago el saldo es cero. Si mi deuda es mayor al pago saldo a favor del fisco. Si mi pago es mayor a la deuda saldo a favor del contribuyente y eso mis queridos alumnos está arreglado en el artículo 121 y siguientes del código tributario boliviano cuando establece como un procedimiento la acción de repetición como aquella acción que va a promover el contribuyente sujeto pasivo operador para recuperar los saldos a favor del contribuyente. ¿Cuánto tiempo tienes? Tres años ¿Sí? para recuperar la deuda tributaria y en este módulo hemos visto conveniente desarrollar este procedimiento para que ustedes conozcan cómo es el procedimiento de acción de repetición. ¿Qué requisitos necesitas ante la administración tributaria? ¿Pierdes tu plata? No. ¿Te devolvemos? Sí. ¿En efectivo? No. ¿En qué? En valores valores fiscales que son completamente negociables para que tú puedas seguir pagando tributos de importación. ¿Ok? Entonces con esta tablita ustedes van a trabajar. Ahora, ¿qué pasa si tú quieres simplemente ¿Sí? Mi querido Roberto simplemente quieres calcular deuda. Vas a esta tablita que se llama liquidación ¿Sí? Y aquí colocas tiene para varias casillas ¿No? El 5 de noviembre fecha de vencimiento aquí pones tus 12.559 a la fecha que querías calcular qué fecha era 26 de abril ¿No? Ahí está. Aquí te calcula el mantenimiento te calcula primero cuántos días estás atrasado te calcula el mantenimiento te hace el tributo medio actualizado te dice hasta dónde acaban cada tramo entonces el primer tramo es hasta el 8 de noviembre del 2020 hasta el 8 de noviembre del 2022 el 8 de noviembre del 2025 es el segundo tramo y a partir del 9 de noviembre del 2025 tercer tramo el interés solamente está en el primer tramo aquí están tus 14.359 calculados puedes hacer de 1 de 2 de 3 impuestos de 10 DUIs o sea tiene el campo para varias ¿No? ¿Sí? y algunos me dicen pucha no pero el tipo de cambio no es 7.50 es 6.97 6.96 y me lo cambian esto no toquen por favor este tema del dólar ya les he explicado por qué se congela el dólar al 7.50 y no se calcula ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría Janet si aquí agarro y le meto una deuda del 2001 ahí si va a cambiar miren el dólar porque una partecita tienen que calcular en dólares pero esas deudas antiguas ustedes no van a ver ¿Sí? el otro día me tocó hacer un cálculo de una deuda de tarija de un operador que debía del 94 ese sí que ha sido un tema complicado y con pagos a cuenta no sale la pesadilla que es con pausa cuenta en las anteriores normas realmente el código tributario ha establecido una una forma de cálculo bastante interesante al respecto ¿Ok? Entonces esa es la deuda tributaria es el motor el corazón de la de la administración tributaria cuando termina de de vencer la fecha en la cual debes cumplir tu obligación ¿Ok? Ok compañerito sigamos viendo nuestro nuestra liquidación aduanera ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta chicos? Por favor ¿Y va a haber algún foro para hacer hasta la siguiente semana? ¿O alguna tarde o algo? No creo Roberto hemos visto por conveniente ¿Sí? Por toda la coyuntura de este módulo hacer dos evaluaciones ¿Sí? Una una evaluación hasta la próxima semana ¿Sí? Y una evaluación terminando la el módulo entonces van a tener dos evaluaciones que van a estar en su plataforma para que ustedes las puedan realizar y con eso ya vamos completando la ¿Ok? El licenciado no consulta A ver No, no dime por favor Sobre esa evaluación que está diciendo le comento que ya está en la plataforma y es hasta este domingo Ah, no no, no lo vamos a ampliar le voy a pedir a lo vamos a ampliar por favor hasta el día martes ¿Ok? Sí, justo por eso para practicar No, no, no tampoco 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 sí tampoco tiene que ser tan inmediato voy a hablar con con la con la fundación para abrirlo hasta el día martes ¿Ok? Así lo pueden hacer con calma ¿Sí? El licenciado son ejercicios prácticos o es un cuestionario Hay hay una mezclita de los dos hay temas prácticos y hay un cuestionario ¿Sí? Va a haber límite de tiempo límite de tiempo eso es otro tema mira sí mira que tuve no sé si con ustedes o con otro grupo tuve un problema con el tema de tiempo porque se colgó su internet y fue toda una tragedia déjame hablar con la fundación por favor inmediatamente que terminemos el curso hoy día para ver el tema del timing ampliar el tema del timing y ampliar el tema del de la subida del examen a la a la plataforma ok entonces esos dos yo me encargo ¿Sí? Promesa Ya le hice porque está en 30 minutos le comento en la plataforma Ah ok y un favor más un favor más les voy a pedir si hay alguien que ha hecho ya el examen si le lo vamos a borrar ok para que para que podamos dar más tiempo y podamos ver ¿Sí? por favor para que porque si si ya diste el examen voy a tener que borrarlo para que si no vamos a mantener el tema del tema de 30 minutos o ya lo has terminado mi querida mi querida Hayley No, no le dicen lo que pasa que se ve hay intentos permitidos bueno o sea le da un aviso digamos el examen solo estoy viendo porque si lo activas ya estamos medio complicados no se preocupen chicos yo me encargo de eso por favor con la fundación vale bueno ya vamos entonces vamos a continuar plazos extraordinarios vamos a continuar vamos a continuar Muy bien. Bueno, entonces la deuda tributaria, como les había explicado, va a partir en el momento en el que el contribuyente incumpla su obligación de pagar, ¿ok? Incumpla su obligación de pagar. Entonces, existen dos reglas, ¿sí? Dos reglas en la norma para ver este tema. Primero, ¿sí? La norma en el artículo 10 del reglamento de nuestra ley general de aduanas establece que el contribuyente sujeto pasivo operador, si solamente por regla general tiene tres días para hacer el pago, ¿ok? Tres días, nada más, ¿sí? Estos tres días siempre se contabilizan, primero, para empezar, se contabilizan en días hábiles, ¿ok? No cuentan sábados y no cuentan domingos, ¿sí? Y se cuentan a partir del primer día hábil a la aceptación de la declaración de importación, ¿sí? Entonces, si yo valido la declaración o registro la declaración o me aceptan la declaración de importación el lunes, el martes, que es el primer día hábil, se computa el primer día. El día martes, el segundo, no, perdón, lunes, martes el primero, miércoles el segundo y jueves el tercer día. ¿Ok? Ahora, ahora les hago un ejemplo, miren, ¿qué pasa si hablamos de un viernes? ¿Ok? Aquí tenemos el sábado, aquí tenemos el domingo, aquí tenemos el lunes, aquí tenemos el martes, aquí tenemos el miércoles. ¿Ok? ¿Estás ahí escuchándome, Araceli? ¿Estás ahí? Sí, ahora sí me escucho. Ahora sí, perfecto. Araceli, ¿qué pasa si tú, fíjate, validas una declaración o registras o te aceptas una declaración de importación? Siguiendo lo que dice la norma, el primer día hábil, ¿cuál sería? Sí, sí, te escuchamos, te escuchamos súper mal o soy solo yo. Sí, sí, se escucha, sí, Janet, sí, perdón. Sí, sí, escucho. Sí, sí, está. El internet a estas horas, viernes en la noche, es medio terrible. Claro, no tengo. Sí, 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 Araceli, te entiendo. Bueno, te trato de entenderlo. Pero es que hay mucha intermitencia, ya. Ah, qué grave. Pero no se preocupen. Fíjense. Si no escuchan a veces, pónganmelo en el chat. Ahora sí estoy viendo el chat todo el tiempo, ¿sí? Y por eso es que tengo el feedback de tus colegas que me dicen no, 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 no se está escuchando. A ver, pero les decía, valido la declaración el viernes, ¿ya? Alguien que sí me está escuchando bien. Obviamente la clase está siendo grabada más bien, entonces vamos a tener, vamos a tener ese, ese, ese retroalimentación después. A ver. Roberto, si tú me escuchas bien, ¿no? Sí, señor. Ok, validamos el viernes. ¿Cuál sería el primer día? Justamente eso me estaba preguntando. Según yo considero, porque a veces tengo que calcular vacaciones para obreros, imagino que el sábado va a ser el primer día. Y ya. Pero digamos que, eso sí, en el tema laboral sí correzado, ¿ok? Pero digamos que estás haciendo el, el, el trámite en una aduana 201. ¿Les enseñé el tema de la codificación de las aduanas? ¿Sí, no? ¿Sí, chicos? ¿O no? No, no le hice, no le hice. No, no les, no, no, no. Dios, es que realmente. No, no le hice. Se me va. Escuchen, las, las, la, la aduana tiene seis gerencias regionales. Eh, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Tarija, Oruro. Ok. Y, ah, no tenemos, no tenemos, eh, gerencia regional ni en Sucre. No tenemos gerencia regional en el Pando. No tenemos gerencia regional en, en, eh, Cobija. En Pando, perdón, en, en el Beni. No lo tenemos. Beni, Pando y Sucre no tienen gerencias. Pero no quita que tengan administraciones. Porque la aduana no se maneja por gerencia, se maneja por administraciones de aduana. Ahora, obviamente esas administraciones pertenecen a una gerencia. Ok. Muy bien. Eh, las aduanas, las administraciones de aduana están codificadas. Entonces, cada una tiene un número, ¿sí? Por eso es que vamos a ver en, en, en algunas declaraciones de importación siempre que la declaración tiene tres, o sea, su ad, su, su carnet de identidad de una declaración tiene, está compuesta por tres elementos. La gestión, la administración y el número de declaración de importación. La gestión, la administración y el número de declaración. Entonces, por eso es que tenemos una codificación. ¿Ya? Uno, las aduanas que empiezan con uno, van a ser las de Sucre. Las aduanas dos, van a ser de La Paz. Las aduanas tres, van a ser de, eh, Cochabamba. Las aduanas cuatro, son de Oruro. Las aduanas cinco, son de Potosí. Las aduanas seis, son de Tarija. Las aduanas siete, son las de Santa Cruz. Y utilizamos el ocho y el nueve para algunas administraciones de aduana típicas. Por ejemplo, Guayana Merín, Cobija. ¿Ok? Que tienen algunas codificaciones con el ocho o el nueve. ¿Ok? Repito. Aduanas de Sucre, uno. Aduanas de La Paz, dos. Aduanas de Cochabamba, tres. Aduanas de Oruro, cuatro. Aduanas de Potosí, cinco. Aduanas de Tarija, seis. Aduanas de Santa Cruz, siete. Aduanas que no son muy usadas, ocho o nueve. ¿Ok? Entonces, cuando yo les estoy hablando de aduanas, una aduana doscientos uno, estoy hablando de qué tipos de aduanas, de dónde. ¿De dónde es? De La Paz. ¿No es cierto? Carmencita, ¿de La Paz? Sí, licenciada de La Paz. Si yo te digo setecientos uno, Carmencita. De Santa Cruz. Te digo trescientos once. De Cochabamba. De Cochabamba. Ah, bueno. Muy bien. Entonces, siempre van a tener eso. ¿Ok? Ahora, otro tip. Las aduanas, las aduanas me generan administraciones de aduana. Las administraciones, por lo general, están en la frontera. ¿Ok? Pero tenemos administraciones que están dentro de las ciudades. Esas se llaman aduanas interiores. ¿Ok? Entonces, todas las aduanas interiores, ¿sí? Acaban en cero uno. Entonces, estoy diciendo que es una aduana de La Paz. Y es en cero uno, sería una aduana interior de La Paz. Si te digo, si te digo una aduana, cuatrocientos uno, ¿de dónde es? Interior Oruro. Interior Oruro. Ahora, otro tip. Entonces, todos los aeropuertos acaban en once. ¿Ok? Aeropuerto El Alto, doscientos once. La Paz. Aeropuerto Jorge Bilsterman, Cochabamba, trescientos once. Aeropuerto Virubiru, Santa Cruz, setecientos once. Aeropuerto Jorge Bilsterman, Cochabamba, trescientos once. Muy bien. Entonces, como me decía mi querido Moisés, el primer día hábil es el lunes. ¿Sí? Uno. Tiene tres días para pagar. Martes, dos. ¿Hasta cuándo tiene que pagar a este contribuyente sus impuestos? Martes, dos. Hasta. Miércoles. El miércoles. Muy bien, Janet. Hasta el miércoles. ¿Ok? Hasta el miércoles. ¿Sí? Ahora, lo que yo les decía en algún momento, chicos. Hay aduanas en la frontera. ¿Sí? ¿Y las aduanas en la frontera descansan, duermen? No, no. ¿No ven, no, Janet? ¿No? O sea, una aduana que tú conozcas, Janet. ¿Alguna, alguna frontera que tú conozcas? ¿O que alguien conozca? ¿Alguna aduana? ¿Sí? ¿Alguno? Carla, Carmen, Celina, Damaris, Frecia, Gilder. Aunque sea, si quieren, en el chat, ponlo. ¿Alguna aduana que conozca? ¿Alguna aduana de frontera? A ver, por ejemplo. La de tambo quemado, Luisa. Muy bien, la de tambo quemado. ¿Cómo funciona, mi querida Hailey? No, 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 solamente se la menciono, pero lo que sé es que la deficiencia en estos momentos, que es la de que va aquí, que cierra a las 2 de la tarde, al menos creo que es por tema de la pandemia. Ah, sí, sí. Pero funciona todos los días. Eso sí. ¿No es cierto? Sí. Esas son las características de las aduanas. Funcionan, de las aduanas de frontera, deben funcionar todos los días. Desaguadero, trabaja de 8 de la mañana a 8 de la noche. Tambo quemado, trabaja igual. Entonces, nuestros técnicos trabajan todos los días, porque las operaciones aduaneras son todos los días. Entonces, ¿qué pasaría si estoy hablando justo de lo que me decía Hailey? De una 422, que es la de tambo quemado. ¿Sí? Y hago el mismo ejercicio. Hago la liquidación, hago, perdón, el registro el viernes. ¿Cuál sería su primer día hábil? ¿Sábado o el viernes? Sábado, me dicen unos. ¿Y el domingo sería el 2? Y esta persona tenía que pagar el lunes, ¿no? Si el pago se hace en el banco, yo creo que sería el lunes, directo. Ah, es otra cosita que vamos a ver después de esto. El banco, mi querido Roberto, para la aduana nacional, debe funcionar a 600 metros de todas las administraciones de aduana en los mismos horarios y días que trabaja la aduana nacional. Entonces, en tambo, el domingo a la una de la tarde está funcionando el banco. Es por el contrato que tenemos con el banco. ¿Cuándo debería pagar? Lunes. El lunes. Ahora, ¿no creen que hay un tema medio incorrecto ahí? O sea, yo, pucha, yo estoy en tambo, ¿sí? Pero, pucha, tengo menos días, menos tiempo para pagar que el que está en aduana interior. O sea, no me están tratando igual. Y esta era una discordia, chicos, hasta el 2015. No donde, pucha, han pensado que las paramétricas de los vencimientos debían ser por aduana. Y no es así. No es así. El artículo 4, el artículo 4 del Código Tributario de nuestra Ley 2492, establece lo siguiente. Se consideran días y horas hábiles los días en que trabaja toda la administración tributaria. Ah. Entonces, ¿qué debería hacer? Si la presidenta trabaja el sábado, las gerencias nacionales de la aduana trabajan el sábado, si todos los departamentos de fiscalización, de la Universidad de Servicios Operadores, todos trabajan el sábado, absolutamente todos. El sábado sería hable. Pero no es así. Solo trabajan algunas operaciones aduaneras en fines de semana. No toda la aduana nacional. Entonces, por ese principio de generalidad, señores, no importa si estás en tambo, no importa si estás en cobija, en tarija, todos tienen derecho a días hábiles. ¡Todos! Entonces, esta persona que está en tambo igual tiene hasta el 3 para realizar el PAP. ¿Ok? Artículo 4, numeral 4 del Código Tributario, Ley 2492. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona una fecha de vencimiento general? ¿Sí? Registro la declaración de importación. Contamos el plazo. Tres días. A partir del día hábil siguiente. Ese día hábil, que vence el tercer día, es hábil, qué sé yo. O sea, hago el miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿El sábado es hábil? No, no es hábil. Entonces, recorro hasta el día hábil siguiente. Y esa es la fecha de vencimiento. Si yo pago posterior a esta fecha de vencimiento, ¿sí? Entonces, genero deuda tributaria. Y ese es el proceso de una declaración normal. Es un tema de una declaración que tiene el contribuyente que realizar el PAP. ¿Ok? Vamos a ver ya la siguiente clase, las fechas de vencimiento especial. Vamos a ver los códigos de conceptos de pago. Y ya vamos a entrar a un temita de, un tema muy, muy light de bancos. Para que ustedes sepan cómo se trabaja y se codifica este tema en la Runa Nacional. ¿Sí? Ya sabes, con muchísimo, no solamente por, por, por tenerlos aquí esta noche. Sino también por un poquito el cambio de horario. Mil disculpas. Hemos tenido una presentación justamente de lo que es el tema de, de, de calidad que va a tener la administración tributaria. Y bueno, fue una reunión bastante larga y por eso un poquito lo hemos retrasado. ¿Sí? Que tengan un lindo fin de semana, chicos. Sí. Vamos a modular. Les voy a estar informando por el, por el, el WhatsApp. Cómo vamos a modular este tema de la, del examen. Sí, y del, del tiempo, de, de, de duración para que ustedes tengan el suficiente tiempo para hacerlo. Y obviamente también de acuerdo a lo que terminen de, 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 de ver las diapositivas estos días. ¿Ok? Entonces, cualquier cosa nos hablamos por el chat. ¿Sí? Nos vemos el día lunes. Que tengan un lindo fin de semana. Gracias, seguramente. Gracias, Liss. Buenas noches, Liss. Buenas noches. Estén muy bien. Gracias, Liss. No lo haga muy complicado el examen. Promesa. No se preocupen. ¿Ok? Chao, chicos. Nos vemos. Liss. Buenas noches. 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 Buenas noches.